Raúl Jiménez Raúl Jiménez pudo ser azul y resultó amarillo. Pudo terminar ignorado en las fuerzas básicas americanistas pero Alfredo Tena lo vistió de titular en 2011. Pudo quedarse fuera del tri de Luis Fernando Tena y terminó siendo campeón olímpico. Pudo quedar derrumbado en la eterna suplencia de las águilas ante la llegada de Narciso Mina pero terminó como goleador consolidado, campeón con América, con un lugar en el tri en confederaciones y único seleccionado que repetirá en la copa oro de este julio. De aquel 30 de octubre de 2011 cuando notó su primer tanto con los emplumados le han pasado tantas cosas como del número 47 con el que inició su carrera al 9 que hoy lleva en los dorsales. Lo único que no ha cambiado desde aquella primera conferencia de prensa que dio Jiménez en marzo de 2012 es el pensamiento de un chico que hasta ahora no ha dejado pasar una oportunidad que se le ha presentado en la cancha. El tri copa oro es su más reciente chance, precisamente en el momento que más necesita la selección de goles, esos que tiene monopolizado con Gotero el chícharo y que Jiménez quiere demostrar que de ese negocio sabe. Habrá que ver si el canterano americanista mantiene invicta su racha de oportunidades y de una vez por todas convence al chepo José Manuel de la Torre que es una opción viable en los verdes, hoy que los goles se cotizan como huevos en la canasta básica mexicana. ¡Gol! 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 ¡Gol!